Y ahora vamos al Mundial en esta noche, una tertulia de aficionados al fútbol para otros aficionados. Un programa que nació hace ocho años durante el Mundial de Alemania bajo la inspiración del doctor Juan Bautista Ríen, quien entonces inició los primeros programas de esta noche dedicados al fútbol. Le deseamos al doctor Ríen que pueda recuperarse de su salud para tenerlo pronto con nosotros. Durante un mes, mientras dure el Mundial, estaremos haciendo este programa conversando con exjugadores de fútbol, entrenadores, cronistas y sobre todo fanáticos para poder comentar los partidos, las jugadas y las proyecciones del Mundial de Brasil. Nos acompañan tres de nuestros comentaristas, el doctor Sergio Chamorro, ex portero de la Selección Nacional, David Faulkner, británico, exjugador de fútbol, coordinador de actividades deportivas del Colegio Americano, Alex Bendaña, también entrenador de equipos juveniles y cronistas deportivos. En otros programas estarán con nosotros Enrique Hiena, técnico español de la Selección Nacional, Juan Barrera, jugador de fútbol, Sergio Morazán y Roberto Porta, fanáticos como seguramente muchos de los que están siguiendo en sus hogares este programa. Buenas noches, Alex, David, Sergio, gracias por acompañarnos y esperamos que puedan estar con nosotros en varias ocasiones en este programa. Seguramente ustedes ya han repasado la situación de los grupos, ya tienen sus pronósticos, no sé si están participando en alguna quiniela, pero cada quien tiene ya seguramente la ruta trazada de lo que puede ocurrir en este Mundial. Lo que creo yo que interesa en este momento es que hagamos un análisis grupo por grupo, cómo se ve cada uno de estos, cuáles son los pronósticos que tienen ustedes de quienes van a lograr pasar a los octavos de final. Empecemos con el grupo A. Brasil, que debuta mañana con Croacia. México, que llegó con las completas. Camerún, que llegó al Mundial tras vencer a Túnez. Brasil-Croacia, ¿cómo se ve ese grupo, Sergio? Una de las cosas que se ha ido desarrollando el fútbol ahora es que la primicia es no permitir goles y después hacer uno para buscar la victoria. Y le ha dado resultado a un montón de equipos que prácticamente su filosofía es esa. Y en ese punto, Brasil creo que lleva mucho la de ganar. Se habla bastante de que su delantera no es convincente, que no tiene grandes nombres, que la media cancha para atrás sí es un trabuco. Y yo creo que si partimos de la premisa de que el no permitir gol es lo que te va a llevar a poder obtener una victoria, Brasil en ese grupo tiene, además de ser el dueño de la casa, las ventajas para pasar sobre Croacia, que es un equipo sumamente difícil. No veo posibilidades ni de México y Camerún pienso que es el africano con menos posibilidades. Yo opino que Croacia es un equipo fuerte, o sea, ya hemos hablado de Brasil y toda la fortaleza que tiene, incluso siendo el equipo de casa con todo el poder de su pueblo. Y lo que lograron en la Copa de Confederaciones hace un año, cuando ganó a España en el final, demostraron que es un equipo que tiene que ser candidato, ¿verdad? Croacia en el mediocampo tiene el Luka Modric de Real Madrid y Iván Rakitic de Sevilla, que son jugadores bien creativos. Y un par de delanteros que he conocido por mi tiempo en Inglaterra, como Jelavich. Entonces podrían sorprender, aunque creo en el juego de mañana, tendrían dificultades. Pero estoy de acuerdo con el doctor que estos dos deberían de avanzar. ¿Algún chance para tú en México? Bueno, para mí que en el caso de México sí se le tiene que dar una oportunidad. Un equipo con cultura mundialista, por lo menos con mucha presión, pero también tiene jugadores interesantes, jugadores que podrían estar a nivel europeo. Y a pesar de todo lo que le han vuelto a México, a mí me parece que podrían dar una sorpresa con Croacia. No necesariamente con Brasil. Brasil me parece que va a pasar de cajón, como diríamos popularmente. Lo mismo que decía Sergio. Un equipo hoy por hoy se arma de atrás para adelante. Y en eso Brasil tiene una ventaja sobre el resto de los equipos dentro de la Copa del Mundo. Y en el caso de México, con un planteamiento muy inteligente, como lo suele hacer Miguel Herrera, tiene dos esquemas prácticamente trazados desde que juega en clubes, jugadores que han aprendido a conocerle. Y en este tiempo ha sido muy importante todos los tipos de experimentos. Vamos al grupo B, que debuta este viernes con un partido esperado por todo España-Holanda, y que además tiene como integrantes a Chile y Australia, pues que se ve con bastante más discreción. Bueno, para mí que con más discreción veo a Holanda que a Chile. Yo veo a Chile en siguiente ronda. Me parece que está clarísimo el proceso que han alcanzado de Bielsa a San Paoli. Le impone en fútbol y también en calidad de jugadores. Porque cuando uno observa a la Holanda de hoy, por lo menos de la defensa, ninguno de la final pasada. El relevo generacional en Holanda se quedó y prácticamente seguimos hablando de Snyder, seguimos hablando de Robben. Quizá Robben es lo único rescatable de esa Holanda. Y Snyder que está dando su patada de abogado prácticamente ya en un fútbol menor que el turco. David, ¿cómo ves a Chile? ¿Cómo ves a España? Yo pienso que Chile para mí era el equipo que podría sorprender a todo el mundo. Solo me preocupa un poquito que uno de sus estrellas figurativas, verdad, no está como que a su mejor nivel y podría ser que no va a poder participar, que es el Arturo Vidal del equipo de Juventus. Pero con él, pues es un jugador tan clave que supuestamente podría ser fichado por el Real Madrid este verano en Europa, pues tiene muchas posibilidades. Pero sin él podría cambiar un poquito el esquema del equipo. Estoy de acuerdo sobre Holanda, no pienso que van a ser mucho y España sigue siendo lo que es España, ¿verdad? Un equipo bastante potente. Otra de las cosas que tienen contra Holanda es la juventud. Prácticamente es un equipo que está renovando, como decía Alex, y se critica mucho a Rubben que se agüita o que se pone bien temeroso en partidos bien claves. Podemos ver la final contra España en el Mundial pasado en manos a manos con Iker Casillas, que todo el mundo lo daba por gol, falló, desaparece. Pero parece el mérito del portero también. Híjole, un mano a mano con portería de frente, un delantero del nivel de él debería de concretarse en la mayoría de los casos. Más la juventud, yo pienso también que el juego de Chile, pasando junto con España en ese grupo. Grupo C, que debuta este sábado, David, Colombia sin Falcao. Está en ese grupo también Grecia, Japón, sobre el cual se habla que es uno de los equipos posiblemente el más fuerte de los asiáticos, y Costa de Marfil. Costa de Marfil, de los africanos, es el equipo más potente, tiene estrellas que han estado en súper alto nivel, los únicos que ya están pasando para terminar su carrera, como Drogba, con el mismo Yaya Toure, que ya tiene más de 30 años. Yo pienso que podrían sorprender a ellos, pero el equipo que me gustaría ver más que todo es Colombia. Aún sin Falcao, tiene bastantes jugadores que juegan un buen nivel en Europa, que han demostrado que son potentes, y este es un equipo también que podría sorprender. ¿Quiénes pasan en este grupo? Colombia, Japón, Costa de Marfil, Grecia. ¿Quiénes pasan? Bueno, me parece que Colombia es favorito para pasar primero, a pesar que no cuenta con Falcao. Le pueden sustituir el factor simbólico de Falcao, no le deja como... Ya no me parece que va a ser la sorpresa del Mundial, como consideraba antes de confirmárselo de Falcao. Sin embargo, sí creo que va a clasificar, y me quedo con Japón, porque la disciplina táctica que han adquirido, y el salto de calidad de no solo jugar en equipos modestos, sino de tener jugadores como Kagawa, o como el mismo Honda, que han jugado en el primer nivel europeo, se puede considerar como favorito para pasar segundo, e incluso primero. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque es un grupo bien parejo. Entre los cuatro, la diferencia es muy poca, y me apunto por la disciplina táctica de Japón. Es un equipo que sabe moverse, que sabe a lo que juega, no andan inventando, y esa disciplina los puede hacer pasar a la siguiente ronda. Y Colombia, por prácticamente jugar en su patio, estamos hablando de Sudamérica, además de la potencia que han demostrado, pienso que serían los dos de ese grupo. Vamos al grupo D, dos equipos europeos, dos latinoamericanos, Italia, Inglaterra. David fue a Miami a ver jugar en Inglaterra para poder brindarnos de primera mano la evaluación de su sufrido equipo, pero además está Uruguay y Costa Rica. David. Uruguay es equipo fuerte. Italia eliminó a Inglaterra en la Copa Europa del pasado. Inglaterra tiene su grupo más joven desde el año 58. Entonces hay muchos jugadores que no han experimentado un torneo grande, que han ido ahí. Dice la prensa inglesa que sin presión, ellos no tienen esa presión, no saben cómo es perder un juego en un mundial. Entonces espera la prensa y el público en general que eso ayude a Inglaterra. Porque hay muchos jugadores que no son quizás bien conocidos como antes, no hay mucha expectativa. ¿Pero el equipo cómo viste este fin de semana? Pues empataron con Honduras. Sin querer decir nada malo sobre Honduras, esperábamos pues algo más. Pero, o sea, fue un buen partido desde el punto de vista que Inglaterra tuvo mucho dominio de la pelota. Están intentando implementar un sistema que quizás no han utilizado antes. Más dominio del balón. Balón en el suelo en vez de pelotear largo, o esos cambios de banda largo. Y lograron su meta en este sentido. Pero lo que enfrentaron fue quizás nivel de arbitraje que no fue de lo mejor. Quizás no están acostumbrados a eso. Y un equipo considerado menor que se cerró las dos líneas en la defensa y no dejaron pasar. Pero eso fue algo provechoso para ellos como equipo porque es lo que van a enfrentar quizás contra Costa Rica y hasta cierto grado contra los demás equipos también. ¿Cómo está Uruguay? No, yo veo a Uruguay en una postura bien fuerte. Va a ser referente de los latinos. Yo creo que no, de los sudamericanos, ninguno de los cuatro desentona. Ni Chile, ni Uruguay, ni Argentina, ni Brasil. Me atrevería a decir que los cuatro tienen un nivel bastante fuerte. Me preocupa Inglaterra dos cosas. La juventud. Y David nos pudiera decir qué tanto le puede afectar el factor clima a los ingleses jugando en Brasil que les haría disminuir su rendimiento. Pero yo pienso en Uruguay y en Italia pasando en ese grupo. O sea, climatizándose, el equipo dicen que en las prácticas estaban bajando promedios de dos kilos por jugador de hora y media de práctica en líquido perdido. Entonces es algo bien facturable, como dice él. Costa Rica tiene un excelente portero, hizo una buena clasificación, pero no se le atribuye posibilidades de pasar en ese grupo. No, Costa Rica no va a clasificar. Sin embargo, me parece que va a ser el equipo clave porque el partido contra Costa Rica va a ser determinante para los tres en caso que haya empate de puntos, algo que es muy factible. Yo también veo a Italia y a Uruguay clasificando. Me disculpe, David, pero yo no le veo. Creo que hoy el mejor jugador de la liga inglesa uruguayo es Luis Suárez. Y es para mí, después de Ronaldo y Messi, que es el jugador más en forma del mundo. Cuando hablamos de Costa Rica, es un equipo muy inteligente. Jorge Luis Pinto le ha dado un fútbol diferente. Te sabe jugar con línea de cuatro, te sabe jugar con línea de cinco. Un equipo que no es tan goloso con la pelota, que tiene más verticalidad. Y eso le viene bien cuando te enfrentas a rivales más grandes. Para Costa Rica va a ser una experiencia tremenda. Ahora, los Nicas van a estar muy atentos a Costa Rica, viendo si juega este Tico Nica. Oscar Duarte. Sí, es un jugador que no fue titular. Es más, se gana la convocatoria prácticamente en los últimos partidos de eliminatoria y ahora en lo amistoso. Tiene experiencia europea. Podría parecer, no sé si Jorge Luis le va a utilizar. No creo que es titular. Y bueno, yo sigo hablando que si no viste el azul y blanco, a mí no me emociona verlo. Pues, pero mucha gente yo creo que quiere ver en él algo de lo que el fútbol de Nicaragua alguna vez podría llegar a ser. Pero bueno, esa es otra historia. Al menos Catarina va a estar pendiente. Sí. Grupo E, que veremos en acción este domingo, Francia y Suiza. Y por el otro lado, dos latinoamericanos, Ecuador y Honduras. Ahí está como difícil. Uno pensaría en el fútbol europeo y se inclinaría por Francia y por Suiza de una sola vez. Pero volvemos a la juventud de equipos. Y Francia es uno de los equipos europeos también que está presentando mucha juventud. Y Ecuador sería el que desentone un poquito en el nivel que estaba diciendo yo con los sudamericanos. Lo veo bien difícil para Ecuador. A Honduras no le veo ninguna posibilidad. Me quedaría con Suiza y con Francia para esa llave. Yo estoy de acuerdo. Yo pienso para Francia podría ser difícil. Obviamente hace cuatro años fueron con mucha expectativa y no hicieron nada en absoluto. Eso sigue siendo una posibilidad para ellos. Como dijo Sergio, cada equipo necesita ese balance entre la juventud y los veteranos. Y Francia acaba de perder. Quizás su jugador estrella que tiene mucha experiencia que es Frank Ribéry. Entonces vamos a ver lo que pasa con ellos. Pero Suiza para mí es un equipo bien estable, que tiene muchos jugadores jóvenes que podrían pasar un buen torneo. Honduras es el otro equipo centroamericano que está en esta competencia. Sí, Honduras me parece que incluso nos podemos sentir un poco más reflejados porque acá viene mucha influencia hondureña dentro del fútbol. Pero creo que lo más importante para Honduras va a ser enfrentarse a su ex entrenador Reinaldo Rueda con Ecuador. Que por ahí, como le conocen, podría saber, el entrenador podría saber cómo enfrentarle. No le veo tanto, no le veo posibilidad de clasificar, pero sí veo a Ecuador pudiendo hacerle algo a Francia. El problema de Francia no es tanto, me parece, lo futbolístico, sino que ese es el momento y ya se están empezando a dar situaciones extracancha, polémicas dentro del grupo, sin mirar a lo que pasa en Holanda, con problemas de un jugador con otro, incluso una bandita de jugadores que no le gustó que no convocaran a Samir Nasri. Similar a lo que ocurrió en el último Mundial con ese precedente de Florent Malouda que termina separándose del grupo porque Raymond Domenech y habían problemas con él. Finalmente, a mí me parece que eso no le beneficia del todo a Francia y podría afectar. El grupo F, Argentina, Bosnia, Irán, Nigeria. Argentina no la va a tener nada fácil. Bosnia, al igual que el equipo croata, son equipos balcánicos de mucha lucha, mucha entrega, no va a ser nada fácil y Nigeria viene siendo el equipo africano más fuerte de todos los que están participando. Y una de las cosas que no me gustó de Argentina, si bien es cierto se habla que contrario a lo de Brasil, ellos de la media cancha adelante tienen un trabuco pero de la media cancha para atrás tienen su signo de interrogación. Una de las cosas que no me gustó en estos juegos de preparación que no nos reflejan todo lo que vamos a ver pero nos da una idea, es que estuvieron jugando demasiado para Messi. Toda acción ofensiva era para buscar lo que él terminara o que culminara la jugada y entonces fallaban oportunidades por buscarlo a él. Me imagino que eso lo van a corregir en el mundial pero si se ponen en ese plan creo que la van a pasar difícil. Pero al mismo tiempo hay gente que dice bueno Argentina tiene el mejor jugador del mundo y es un jugador que juega con el equipo y el equipo juega con él. Bueno, en el caso de Messi sí es el mejor del mundo pero cuentan también con un jugador muy en forma como Ángel Di María que me parece podría ser todavía más determinante que Messi considerando el factor de que si Argentina es lo que tiene problemas en la defensa. Di María es un jugador con tanto rol de sacrificio que te puede ayudar no solo recuperación sino una transición de pelota. Ser el hombre nexo entre la salida de balón y la delantera tan letal como puede ser la Argentina. Pero en este grupo está en discusión que Argentina tiene más probabilidades de quedar en primero. Yo pienso que tiene que pasar y tiene que pasar de primero. O sea, Bosnia como hemos dicho es un equipo fuerte. Creo que solo perdieron una vez en su clasificación para el Mundial en primer lugar en su grupo. Pero Argentina debería de ser de los favoritos pues. El rol de Messi es un poquito distinto para Argentina porque juega detrás de dos delanteros mientras para el Barça él puede entrar por un lado o jugar como punta. Pero parece que le han dado este rol para sacar lo mejor de él solo que a veces no funciona. Vamos al grupo G que tiene uno de los equipos más temidos. Alemania y respetado por todo. Portugal con Cristiano Ronaldo. Estados Unidos se dice que es posiblemente el mejor equipo de la CONCACAF y un equipo africano gana. Yo creo que ahí el que la tiene difícil es Portugal. Alemania uno ve la plantilla y es un equipazo hasta donde se mire. Lo más volvemos al aspecto climático a ver qué tanto le puede afectar. Alemania va a pasar sin ningún problema. Estados Unidos es un equipo muy disciplinado tácticamente y volvemos a lo que decíamos con Japón. Saben a lo que juegan, ya tienen su sistema de juego. Es un equipo compacto, ya hecho. Ya hecho. Lo que tiene que hacer es demostrar lo que han ido aprendiendo durante todo este proceso. Es uno de los grupos más difíciles. Yo me inclino de que pasa Alemania y cuidado se queda Portugal. No veo Portugal pasando una segunda ronda y ahí entraría gana que dentro de los equipos africanos también es muy fuerte. Me quedo con Alemania y con gana pasando de ese grupo. Yo pienso que Alemania y Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo que Portugal, en especial un cristiano que dicen que hoy por hoy está ya recuperado de sus lesiones, de sus problemas, pero si él no juega bien, Portugal no tiene mucho más a pesar de los nombres que tienen en el equipo. Alemania debería de ser fuerte. Hace cuatro años ellos pusieron un plantel súper joven para agarrar experiencia y disfrutaron un buen mundial. Ya estos jugadores son más formados a pesar de las bajas poblaciones, la falta de forma de un Messi o un Podolski deberían de ser candidatos. Siempre Alemania es favorito para ser de grupo. En el factor Portugal, a mí sí me parece que va a clasificar. Toma de precedente la última competición europea donde siempre Portugal llega con un rol de que pasó por repechaje, de que le costó la clasificación, pero aparecen en semifinales. Aparecieron en 2006, aparecieron en la última Eurocopa, hasta complicándole España el partido de semifinal en la última Euro. Yo sí veo a Portugal clasificando de segundo, pero le veo ahí. Sobre todo porque en Estados Unidos lo que me hace dudar de ellos, sí es un equipo disciplinado, un equipo que sabe a los que juega, pero la juventud también es importante. Ahí se han dejado varios cabecitas, como dirían. Klinsmann ha confiado en la juventud y hasta se le acusa de estar pensando en el 2018 desde el 2014. Vamos al último grupo, Bélgica, del cual todo el mundo dice pónganle atención a Bélgica por qué, Rusia, Argelia y Corea. David. Pues con Bélgica tienen un montón de jugadores que juegan en la liga inglesa, que son de muy alto nivel, pero lo que me preocupa para ellos, yo hubiera dicho que podría sorprender, que podría ser candidato también, pero los dos delanteros centrales que toda la temporada han estado peleando la titularidad, uno pierde la copa por una lesión en la rodilla, y el otro que es Romulo Lukaku, se acaba de lesionar el tobillo, entonces no saben si él tampoco va a poder. Y si en estos jugadores que agarren la bola, lo frenan y esperen la llegada de los creativos, podría ser un poquito más difícil. Pero si no fuera por eso, yo hubiera dicho que podrían ser el largo. ¿Y Rusia? No, Rusia ya es un equipo también compacto, de hecho no pienso que tenga dificultades para pasar, porque además con Bélgica sí van a tener el encuentro fuerte de ver quién es primero, quién es segundo, porque Argelia y Corea, y Corea no le veo... En otro nivel. Exactamente, es más bien Bélgica y Rusia viendo quién clasifica de primero y quién clasifica de segundo. Argelia no anda tan mal, le he visto partidos interesantes, pero con Rusia yo solo lo puedo decir, Fabio Capello. Me parece que es un técnico conocidísimo, un técnico que sabe, sabe disputar partidos muy inteligente y sobre todo ante equipos como Bélgica que saben tocar la pelota, él sabe cómo pararse atrás, su tradicional 4-2-3-1 podría fácilmente convertir en este equipo que suele ser tan vertical como los rusos y sacarle provecho a esas armas. Yo veo a Rusia quedando primero. Este es más o menos el panorama de las próximas dos, tres semanas, fase de grupo, después vienen los octavos de final, cuartos de final, semifinales. Se puede adelantar en este momento proyecciones, es todavía muy temerario, o tienen ustedes más o menos ya una ruta definida. Seguramente el doctor Chamorro ya escribió en su página en blanco quiénes van a semifinales, quiénes van a la final. Fíjate que no he hecho el, no me gusta, el ir ya haciendo todo eso y al final encontrar llave. Pero sí te puedo decir cuatro nombres que no sé en qué momento se pueden encontrar, ¿verdad? Como te digo no he hecho los cruces. Pero para mí candidatos a ser los campeones, cuatro equipos, Brasil y Argentina, Alemania y España. Sí, estoy completamente de acuerdo. Quizás le quitaría un peldaño un poquito más abajo a Argentina, los otros tres sí los dejo de cajón. Pero a mí tampoco me gusta. Me gusta dejar que el fútbol me sorprenda y estar haciendo numeritos y quien clasifica. No, no me parece que las predicciones. No tengo necesidad y mientras no me meta las apuestas no lo voy a hacer. Yo obviamente tengo que decir que Inglaterra va a ganar, ¿verdad? Aunque lo dudo. Yo creo que para la Copa Mundial y para el continente, creo que Brasil y Argentina se pueden enfrentar, ¿verdad? Si los dos logran pasar, podrían pasar por el final los dos y esto sería súper para la Copa Mundial. Vos decías al inicio, parte de la filosofía, por lo menos de la fase de arranque de este campeonato es que no te metan goles y luego marcar. ¿Significa eso que vamos a ver en esta primera fase un estilo de fútbol, digamos, más conservador, más defensivo? ¿Qué tipo de tendencias pueden predominar? Yo pienso que sí. No a los niveles que se jugó en el Mundial de 1990, que ha sido el Mundial más aburrido con la menor cantidad de goles por partido. Pero todos los equipos primero se van a asegurar de no recibir goles. Por supuesto que va a haber proyección ofensiva, no vamos a ver equipos atacando únicamente con dos o tres, aunque solo jueguen con un delantero, porque la incorporación de los mediocampistas va a ser constante. Siempre vamos a ver ataques de cinco o seis jugadores, pero sí, lo primordial es la defensa, no permitir goles. Yo pienso que el fútbol que vamos a ver quizás por mucha gente, a ver, estos jugadores de alto rango están acostumbrados a ver las Champions y partidos de esta Copa, por ejemplo, las ligas grandes de Europa. El fútbol que vamos a ver en Brasil no va a ser tan rápido. O sea, los contraataques no pueden ser por las cuestiones del clima, del calor que hay, por factores que ya hemos mencionado. Entonces va a ser un fútbol más paciente. Pero igual, como dice Sergio, nadie quiere permitir goles. Entonces ellos tienen que dar una forma de defender bien, intentar contraatacar. Yo no pienso que vamos a ver muchos, muchos goles. ¿El clima es algo que afecta más a los europeos? ¿Es más en particular en algunas zonas de Brasil? Bueno, en la Amazonia y en otros lugares. Sí, el factor clima va a imponerse también, depende de dónde sean los partidos, porque Brasil es tan grande que si te toca aquí ya sabes que vas con eso, si te toca allá no. Sí va a imponerse, por lo mismo, creo que sí vamos a ver ritmos bajos de juego, no vamos a ver equipos con tanta verticalidad, con tanta salida al contragolpe veloz. Pero sí creo que nos vamos a inclinar ante un mundial donde van a marcar diferencia de las individualidades importantes. Sí veo partidos cerrados donde una individualidad te marca, donde un jugador en particular se sale del guión y te apunta a un partido. ¿Y en este caso quiénes son las grandes figuras que a ustedes le ponen atención en los diferentes equipos? Es difícil por lo físico, porque pensar en Ronaldo y pensar en su elección, pensar en Messi viene un mal momento. Neymar viene un mal momento, tiene la peor temporada de su vida en el Barcelona. Es difícil, más bien me dejo llevar por figuras como Di María, muy pronto con Bélgica ver a Hazard. Eso me gustaría ver más a ese tipo de figuras que salten, como en el mundial pasado vimos a Otsil, con España a Koke, jugadores que se impongan a los que normalmente veríamos. Yo sí me inclinaría de figuras tanto a Neymar como a Messi. Y es precisamente porque tuvieron su peor temporada con el Barcelona, porque ellos ya tenían la vista y la puntería en el mundial. Y ambos necesitan consagrarse. Todavía Neymar, porque es su primer mundial, todavía va a tener oportunidades. Messi sí ya se le está exigiendo más. Pero la concentración de ellos en toda la temporada fue el mundial. Tan es así que en los últimos tres meses el Barcelona empieza a perder todo porque ellos estaban de larguito queriendo no lesionarse, más con la ola de lesiones que se dio. Se pasaron cuidando para esta ocasión y yo pienso que por ahí puede andar la figura del mundial. Yo estoy de acuerdo en el caso de Neymar, a pesar de toda la presión que él tiene que sentir, ¿verdad? Y el hecho, estuvimos platicando fuera de cámara que quizás un poquito de esta presión se ha quitado por el hecho que no disfrutó su mejor temporada este año. Pero estuve leyendo un artículo hoy diciendo que él es el príncipe de fútbol brasileño. Entonces lo que ellos quieren es que se convierta en rey. Y yo creo que está capaz de hacer eso. Los partidos, bueno, mañana se inaugura Brasil-Croacia. El viernes viene este partido España-Croacia Holanda, aunque Alex ya estaba poniendo a los holandeses en otro nivel. Pero creo yo que hay mucha expectativa sobre esos dos juegos. Y luego el sábado Inglaterra-Italia. Digamos, son como los momentos estelares de arranque de este campeonato. Más el juego de mañana inaugural que ya representa el arrancar bien para cualquiera de los dos. Obligado Brasil a arrancar bien. Croacia, él puede decir, con menos presión, yo ya tengo presupuestado perder contra Brasil. Un empate de Croacia gana. Exactamente. Pero los otros dos sí ya son juegos de Eurocopa, que en realidad el nivel más grande de un torneo es la Eurocopa, donde prácticamente todos los que juegan son mundialistas entre ellos. Entonces, tanto Italia-Inglaterra como España-Holanda va a ser el plato fuerte del fin de semana. Lo esperamos mañana para comentar el partido inaugural Brasil-Croacia. Veremos cómo se van orientando el desempeño de esta Copa. Gracias, Alex, Sergio, David. Esperamos tenerlos de nuevo con nosotros. Gracias. Mañana aquí en el Mundial, en esta noche.